Está entre estos sospechosos. Todos tienen algo en común. Menos uno. Señorita Costa, venga por acá. Son estos los tipos, ¿le parece haber visto alguno de estos? Me parece que es ese. ¿Cuál? El cuarto, desde la derecha. Pero tiene aspecto de liberal conservador. No sé. A ver, el que no es de izquierda, que dé un paso al frente, por favor. Ya están cerca de él. Que se saquen los lentes. Los anteojos, señor. Sí, sí. Aquello que se oculta en su interior, se delata en su mirada. Pero aún... Estar libre. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien. Qué raro verte solo. Realmente estás rodeado de asistentes. Sí, es difícil deshacerse de ellos. Sobre todo cuando sos el CEO de una importante multinacional. De telecomunicaciones, con el 79% del mercado regional. Y yo, con un sueldo de 320 mil dólares mensuales. Más la comisión del 40% de la facturación neta. Es alguien que lo tiene todo. De todos modos, me encanta que nos podamos encontrar. Aunque sea de casualidad. Sí. Podríamos estar en mi casa de fin de semana, en José Ignacio, de 300 metros cuadrados. Con cancha de golf y una piscina aclimatizada. Y podríamos cabalgar uno de mis 47 caballos de carrera. Pero, bueno, nos encontramos acá. Cualquier lugar es bueno. Claro que en el vértigo y la velocidad de un día de trabajo, no sé si hay tiempo. No, pero si hay tiempo, se puede parar. ¿Se paró el ascensor? ¿Otra casualidad? Una más. Que sean muchos. ¿Juguito? ¿Te parece un pin? No, es un cantante de rock. No, no, no sé, no sé. ¡Ya sé! ¡Es un pin del terrorista cubano! No es terrorista. Es guerrillero. Y es argentino. ¡Ya sé! ¡El de las remeras! Pero algo puede desatarse en él. ¿Qué pasa? Nada, es que... Me imaginé que eras comunista. Una burla puede despertar el monstruo. ¡Puedes parar de reírte! Disculpa, es que los idealistas que luchan por un mundo más justo me causan tanta gracia. Son tan ridículos. Justicia social para todos. Ya es tarde. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del Gabán. American Psycho Bolche 2. Hundirle un cuadro de Cortázar hasta llegarle a la masa encefálica. Aunque tuvo años de gorila, Cortázar fue muy zurdo en el final. Es el mismo tipo, no hay duda. No hay duda. Vamos. Vamos a estar barramos. American Psycho Bolche 2. Quizá le arranquen su verdad. Estamos buscando un asesino, un tipo que fue o es comunista, no sé. Una camisa mía vale un año de salario suyo, ¿le parece que puedo ser comunista? ¿Y qué hace en su baulera esta biblioteca de Caria? Es una cosa muy bolche. Es una antigüedad. ¿Y este libro que encontramos en el baúl de su auto es de Galeano, la venas abiertas? No, no, no sé qué es. Si no sabe, no le va a importar que lo rompan. No, que está autografiado. American Psycho Bolche 2. American Psycho Bolche 2. Una amenaza que viene desde la ferifiesta. ¿Y qué tal si cantamos un poco? A ver, Cabo, toque algo. Para amerizar. A ver. Por ahí lo sabe. Por ahí lo cantó de joven. Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es que linda letra, ¿no? No tiene ganas de cantarla Porque si es un salario competente Todo indica cuál es su esencia ¿Podrá resistirse a una canción? Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo ¡Cántela, vamos! Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Pero qué lindo que es esto Se va enredando, enredando American Psycho Bolche 2 Lo asesinó ahogándolo en un tamal Es un tamal de una feria latinoamericana Nunca había visto algo así Desangrado con un montón de pines y prendedores Cuánta crueldad progresista Veanlo ahí, mire Pobre tipo Lo mandó haciéndolo consumir 6 kilos de café de la campaña nicaragüense Estamos frente a un tipo Muy muy suave American Psycho Bolche 2 Nunca Pero nunca te rías del pasado de alguien De pie cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya American Psycho Bolche 2 Próximamente